Muchas gracias por acompañarnos. Nos sorprendió en recientes días unas imágenes fastuosas, maravillosas, de la celebración de los 70 años de la creación de la República Popular China. ¿Quién mejor para hablar de este tema que su embajador encargado, el señor Xu Wei, quien nos acompaña hoy? Señor embajador, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, muchísimas gracias a ustedes de invitarnos y con mucho gusto, mucho honor de compartir mi historia, la historia de mi República. Y ante todo también saludo a todos los televidentes al público. Muchas gracias. Espero haber hecho una correcta pronunciación de su nombre. Bastante, no puede ser mejor. Muchas gracias. Aprendemos, aprendemos. Señor embajador, ¿qué es lo más destacado en estos 70 años de la República Popular China? Yo creo que para contestar esta pregunta necesito alargar un poco la historia. Háganle tranquilo. Como últimamente hice una comparación de historia entre Colombia y China, este año para Colombia es 200 años de la independencia, de la fundación, y mientras tanto para mi República toca 70 años, pero alargamos hasta 200 años. 21 años después de la creación de la Gran Colombia en China, justamente se cayó, se cayó en una colonia. Mientras tanto Colombia ya estaba independiente y libre del colonialismo, China empezó como una colonia, una colonia y con la autocracia decadente, cada día más sufrimiento de mi pueblo, también de mi país. Entonces, ese sufrimiento toca con el 1840, sufrimos con una derrota de la primera guerra de opio, y con ese empezamos el sufrimiento como una sociedad semifeudal y semicolonial. permitía la permanencia de ejércitos extranjeros, ejercían como en su propia tierra. ¿Como control? Un control e incluso de imponer el orden en todo el país. Y también perdimos mucho terreno. Por ejemplo, con la primera guerra de opio, perdimos por primera vez la isla de Hong Kong, como alquiler. Pero nunca, nunca nos pagamos, nos pagan. Pero aunque pagan, no podemos dejar separada una isla, un territorio de China. Y luego, con el año 1921, en ese mismo año en Colombia también pasó un sufrimiento. Oficialmente reconoció una parte, una gran parte del territorio colombiano a independizarse. Mientras tanto, en China se fundó mi partido, el Partido Comunista de China. En ese momento solamente había un poco más de 50 miembros, pero 28 años después, este pequeño partido lideró unas luchas arduas y consiguió finalmente la independencia del pueblo chino y también la liberación del país. Yo creo que los 70 años, los 200 años del pueblo chino, es una historia de sufrimiento, superación y también de luchas arduas y ahora estamos disfrutando. Si me preguntan cuál es el cambio más tremendo, yo pienso, primero es políticamente, en toda la historia de China, el pueblo por primera vez es el dueño de su destino, de su país. ¿Eso es una democracia real? Se lo pregunto con todo respeto. Está bien, ningún problema. Sí, durante los 70 años siempre recibimos críticas, pero yo quiero, como sea, un poco más consciente. Si quizás ese tipo de represión, control o control de libertad, de libertad de expresión, podría servir en un tiempo de unas veces para alargar la vida de un poder. Pero si se trata de 70 años y se trata de un gobierno, un sistema que realmente sirve, sirve para sacar de la pobreza del pueblo y sí sirve para sacar del país en adelante. Por ejemplo, en 1949 la economía de China era solamente un poco más de 60 mil millones de yuanes y ahora, todo el mundo sabe, China es la segunda economía del mundo. El año pasado superó 90 billones, o sea, millón de millones de yuanes y otros de la vida. Por ejemplo, también quiero comentarle una cifra. En 1949, por falta de alimentación y también por la guerra, los chinos tenían una vida de esperanza como 35 años de edad, jovencito. Muy corta. Bueno, tan corta como a mi juicio quizás en la historia de América Latina, los indígenas ya en su momento quizás todavía podrían superar esos 35 años. Pero ahora, el año pasado, esa cifra superó a 77. Así significa un gran mejoramiento de toda la vida. Estamos disfrutando. Si preguntan a cualquier chino allá, todo el mundo yo creo que va a contestar. Me siento feliz. Embajador, usted ha puesto de ejemplo a su señor padre en algunas de las expresiones que le he oído. Y usted cuenta la anécdota de las experiencias que le hacía su padre. Bueno, si me permite mi papá. Mi papá ahora tiene 85 años. Vivía de la antigua China y toda la China nueva. Cuando era niño trabajaba para el señor tierra. No tenía su propia tierra, tampoco de su ingreso. Todo lo que ha logrado de su trabajo, gasta, gasta y paga como remuneración. Pero con la implementación de la reforma de tierra del Partido Comunista de China, él logró un pedazo de tierra y también logró como regalo herramientas de trabajo. Y luego con su trabajo se acumulaba e finalmente ingresó a Beijing, la capital de su pueblo en el campo. Y estudió y luego, ahora, aunque se jubiló, pero antes era un jefe. Trabajaba como un jefe de una sección, de una fábrica. Y felizmente. Y todo eso, él siempre me comenta, él agradece sinceramente al gobierno, al partido. Yo creo que aunque es viejito, pero es representativo. No es por ser mi padre, pero es un chino de la historia, que vive de la historia, en la historia. Y hoy está bien. Está bien, está bien, pero me echa mucho de menos. Aunque semanalmente hablamos por WeChat, como acá, como Whatsapp. Pero siempre me regaña es, ¿por qué no tengo su imagen en movimiento? Es que como aquí tengo un poco lento la velocidad. La velocidad del Whatsapp. Embajador, usted hizo una comparación también muy interesante con el desarrollo de la historia de Colombia. Muy interesante. Una investigación que usted hizo, muy juiciosa, de cómo corrían paralelas esas historias de los dos países. De Colombia, ¿qué puede decir? De Colombia, igualmente como de China, yo, después de ese estudio de comparación, se trata de dos pueblos, dos naciones de sufrimiento. Mucho sufrimiento. En China sufrimos invasiones. Aquí también, durante los últimos 200 años, sufrían de la inestabilidad y también de la esperanza, de la pobreza, de todo. Y por eso yo saqué un resultado de comparación entre los dos pueblos y también naciones. Entonces, tanto los chinos como los colombianos tenemos el mismo deseo, la misma fe de perseguir, lograr la paz y también la estabilidad con el fin de un desarrollo, prosperidad, prosperidad del país y también prosperidad del pueblo, de toda la gente. Ya vamos a hablar de eso porque el gobierno chino está también en apoyo al proceso de paz en lo que hemos venido hasta ahora. Pero antes de irnos a la pausa, señor embajador, ¿cuál es la clave del éxito para que China sea lo que es hoy? El éxito es muy sencillo, por mi partido, el Partido Comunista de China. Es el núcleo de liderazgo de todas las causas, tanto de la independencia como de la construcción. Por este partido se creó el camino del socialismo con peculiaridad de China y también creó su teoría, su sistema nacional y también de la cultura. Ahora estamos disfrutando de eso. ¿Hay diferencias entre ese comunismo que a nivel latinoamericano lo conocemos como comunismo o un socialismo al que ustedes ejercen allá en China? Yo, como un diplomático de China en Colombia, no puedo, o mejor dicho, no quiero comentar de otro. Pero sí, quiero citarle una cosa, una frase de un amigo congresista después de su visita a China. Me comenta así, si este es comunismo, es bueno. Yo lo quiero. Bueno, vamos a la pausa y regresamos porque tenemos tema, porque estamos haciendo homenaje también a esos 70 años de la creación de la República Popular China. Segundos y regresamos. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos conversando con el señor Xu Wei, el embajador encargado en Colombia de la República Popular China. Señor embajador, antes de la pausa le estaba preguntando por algunos aspectos de la potencia de China. ¿Cómo está China frente a otras? Usted me lo dijo ya, segundo, en el mundo, pero frente a otras potencias, ¿cómo se ubican ustedes? Todo el mundo ahora ya considera China como una potencia. Yo creo que China, sí, es una potencia. En este caso no puede ser modesto, es una potencia. Pero esta potencia es algo diferente, algo diferente que otras. Esta potencia es pacífica, muy modesta y esa potencia, esa influencia es natural, naturalmente respetada. No con su fuerza. ¿Por qué? Porque China siempre aplica el principio de relaciones internacionales como de respeto mutuo, no interferencia. Y también en cuanto a la cooperación internacional, el principio básico es ganar y ganar. Nunca estén temas trampas, como hay muchos comentarios sobre los capitales chinos son trampas. No, nunca. Y nunca obligamos a los demás a cooperar con nosotros. Toda es la voluntad de cada uno y es con el mismo principio del mercado. Y por eso yo creo que el mundo tiene un reconocimiento bien claro de aceptar a China, de reconocer a China como una potencia. Que sí o que sí. Pero tarde o temprano nos van a reconocer todos. Pero no les preocupa. China, como comenta mi presidente y también mi canciller, China es un dragón. El dragón chino y el dragón occidental es muy diferente. El dragón occidental es algo, bueno, también puede ser de dibujo animal, un poco cariñoso. Pero normalmente el dragón occidental es algo, una imagen muy buena. Pero el dragón chino es muy amable. Muy bien. Embajador, ¿cómo son esas relaciones con Colombia hoy? ¿Cómo estamos hoy? Las relaciones entre China y Colombia yo creo que es buena, pero falta. Es buena porque como compartimos muchos principios políticos y también económicos, comerciales, y también compartimos muchos intereses comunes, manejamos muchos temas, mismo lenguaje. Ok. Usted habla un extraordinario español, además. Bueno, eso sí me favorece un poco mi trabajo. Bastante, bastante. Muy bien. Y sobre todo con este nuevo, con este gobierno, el presidente Duque, como tenemos un intercambio de visitas muy fluidos, muy estrechos. Hace casi un año visitó su canciller y hace como un poco más de dos meses visitó su presidente y realizó una visita de Estado exitosa. Junto con mi presidente Xi Jinping, los dos líderes abrieron una nueva etapa, una nueva etapa de las relaciones, con muchos consensos. Por ejemplo, llegamos a un consenso de una conexión entre la iniciativa Colombia-China de su presidente Iván Duque, con la iniciativa de la franja y la ruta de mi presidente. Es una conexión estratégica. Va a orientar el desarrollo de las relaciones en el futuro, de un corto y largo plazo. Es abrir una ventana. Una ventana, o mejor dicho, una puerta. Tengo mucha confianza, mucha esperanza. Voy a trabajar, voy a trabajar con estas iniciativas. China ha apoyado el proceso de paz, como han hecho también todos los países importantes del mundo. ¿Cómo se han sumado ustedes a esa labor? Que no ha sido fácil para nosotros, ustedes lo saben, ¿no? Sí. Pero ha estado siempre ahí, siempre ahí. ¿Cómo se han venido, más fidenciosamente, usted creo que me va a decir que sí, pero muy juiciosos? ¿Cómo han apoyado este proceso de paz en Colombia? Creo que apoyamos desde dos lados, ¿no? Un lado es actitud. Como he explicado, compartimos los mismos sufrimientos y también el mismo deseo de paz. Sufrimos nosotros durante la historia, más de un siglo, más de un siglo, más de un siglo, el sufrimiento de las guerras. Conocemos ese dolor y por eso, de corazón, los chinos, yo, sentimos como el propio el sufrimiento y el deseo por una paz duradero. Y por eso apoyamos activamente desde corazón a todas las iniciativas de paz, a todo el proceso de paz de Colombia, tanto bilateralmente, como siempre reiteramos ante el gobierno de Colombia, como multilateralmente, ¿ya? En la ONU siempre apoyamos todas las iniciativas de Colombia. Y también de acciones, por otro lado es... Ustedes han ido a regiones importantes del país, han estado ahí. Visité muchas, muchas. Y como de acciones, de apoyo, por ejemplo, de mi embajada, ya hicimos mucho trabajo. Porque entendemos, una paz duradera sí necesita, necesita un desarrollo, un desarrollo, un mejoramiento de vida, una prosperidad tocable para todo el pueblo. Y quiero citarle una pequeña acción de mi embajada. Hace dos años, tornamos una escuela de tenis de mesa para una ciudad, una pequeña ciudad con sufrimiento del conflicto. Y luego, el año siguiente, invitamos, pagamos un viaje a un poco más de 10 estudiantes de esa escuela de tenis de mesa a visitar China. Y luego, ofrecemos pegas para esa escuela, para... Bueno, hasta el momento ya son más de 12, 12 niños, lindísimos colombianos de esa ciudad, de esa ciudad, de esa ciudad con sufrimiento de conflicto. Ahora, más de 10 estudiantes, niños, están viviendo, estudiando en mi país, en la ciudad, en la capital de China, la Pequín, viviendo feliz. Yo los envidio mucho. Y hoy día, apenas tuve otro contacto con un nuevo grupo, un nuevo grupo de jóvenes, máximo como de 17 años, el pequeñito es de 14, van a visitar, van a viajar este sábado a China a tomar el mismo curso de entrenamiento de tenis de mesa por 10 días y luego regresarás. Pero también van a tomar mis pecas a estudiar allá en China. Eso es una acción, una pequeña acción, muy pequeña, de mi embajada, pero significativa, para ofrecer nuestra voluntad, mejor voluntad. Señor embajador, hay aquí un par de temas que no pueden quedar por fuera, desde luego, porque ustedes se han enfrentado también al tema del aspecto económico con los Estados Unidos. ¿Cuál es la percepción que desde su ángulo está pasando con esas relaciones que afectan el mundo en general? Exacto. Bueno, esas, como se dice aquí, todos llaman, dicen, como guerra comercial. Sí, 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 sí. Y ahora también, guerra tecnológica. Tecnológica, sí. Estamos sufriendo, no puedo negar, no puedo mentir, estamos sufriendo, como todo el mundo, ¿no? Porque esas guerras iniciadas por su vecino, afectó, afectó a todo el mundo. Y porque yo miento que no está afectando a China, que sí, pero a un margen razonable. Por ejemplo, la primera mitad de este año, China mantuvo un crecimiento económico de 6.3%. Sigue siendo una economía muy dinámica en todo el mundo. Y segundo, a mi juicio muy personal, esas guerras nos dio una iniciativa, una, ¿cómo se dice? Un, una, o sea, animó mucho a nuestro espíritu de luchar y superar las dificultades por las propias fuerzas. Por ejemplo, ahora estamos profundizando nuestra reforma. Abrimos aún más nuestra abertura para todo el mundo. Y estamos modificando las modalidades de desarrollo. Antes la economía china dependía mucho de la exportación. Ahora 60% del crecimiento económico depende del consumo. Está ahora en China con un largo feriado por el Día Nacional de 7 días. Se espera de viajeros civiles, internos, van a superar a más de 700 millones, 700 millones por 7 días. Eso es una gran economía. Una gran economía. Embajador, yo sé que se me van a quedar muchos temas. Nuestro tiempo ha venido avanzando. No quiero dejarle de preguntar el tema de Hong Kong. Ajá. Con todo gusto. Brevemente, ¿qué va a pasar allí? Bien. ¿Qué hay detrás allí? Como nos queda poco tiempo, voy a decir con toda franqueza. Primero, un principio es un país, dos sistemas. Un país es la piedra angular. Un país que es la China, la República Pobre China. Dos sistemas, la parte continental con nuestro socialista, allá con capitalista. Lo que está pasando en Hong Kong es que primero se apusaron de una protesta, de una molestia, de un malentendimiento sobre una reforma de una ley. Pero ahora ya está convirtiendo en un tipo de eventos o acciones terroristas y también separadistas. Hace un mes, más o menos, aquí en un periódico publicó una entrevista con un líder separadista. Él mismo, de un jovencito, 22 años, él mismo dijo en esa entrevista, no soy chino. Si es así, yo pregunto, los colombianos, igualmente como los chinos, reconocemos, respetamos a nuestros ancestros, a nuestra cultura, a nuestra historia, tradición. Si un joven así, si fuera colombiano, ¿qué comentarían los colombianos? Yo lo clasifico, un separadista totalmente. Y cualquier evento que él organiza tiene un carácter de separadista. ¿Tendremos otros 70 años de República Popular China, señor embajador? Yo creo que mi república duraría muchos más. Muy bien, y lo felicito. Muchísimas gracias. Y a todos, desde el pueblo colombiano, un gran saludo y felicitaciones por esos 70 años y que se multipliquen, por supuesto, embajador. Muchísimas gracias. Y gracias por su tiempo, señor embajador. Sabemos que no es fácil, pero ha sido un gusto tenerlo aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias por ofrecerme esta oportunidad. Ni más faltaba, muchas gracias de verdad. Bueno, mañana tendremos otro tema de interés. Que descansen. Si, se, se, se... Si. 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 ¡Gracias!